Uno contra dos, siempre perdiendo, los duelos no han sido la virtud o al menos la ventaja de la que haya podido sacar el número 10 Juan David Pérez en las opciones que ha tenido de ataque. Tenemos la multicámara, Betplay, su red y super giro, la pelota dentro, ¡Gol! ¡Gol del descorruptivo Pasto! ¡Gol de Eduard! Eduard López tocando ya al minuto 40, una acción rápida que se genera desde la mitad de la cancha, el toque de López a López de Darwin a Eduard y Eduard que la clava al minuto 40 para el 1 a 0. Junta, Junta Miranda. ¡Qué linda combinación entre López y López! De López para López y de López a celebrarlo, ¿no? ¡Qué buena manera de salirse López-Darwin de mover a los centrales hacia adelante! Y qué gran lectura de juego para una pared extraordinaria. Como dirían los viejos comentaristas, este es un gol de otro partido. No parecía que llegara ninguna opción, no parecía que encontraran en las vías ni Jaguares ni Deportivo Pasto. Y la velocidad que le imprime Eduard López al estilo Darwin López, en modo de Eduard López, para de esa manera, por velocidad y potencia, ganar el espacio y luego apoyado en la vieja pared.